¿Ese caminar es tan suyo? ¿Esa forma de gritar es tan suya, cual león enjaulado? Todo el mundo sabe o ha de saber que de Tomás te puedes ir una vez, pero no dos, ni mucho menos. Otro ejemplo. David se va de la primera. ¿Quién acabará en el suelo? Toc. La verdad es que la aportación de Graves en el fútbol ofensivo del Madrid es discreta. Y no será porque el chico no se ofrece, porque no para de decir solo, solo. Bueno, también se lo debe decir a los demás para que se alejen tranquilos. A falta de balón, Tomás se encarga en colocar a todos, incluso a Beckham, que su sitio es en la otra banda. Y no para. Y David parece ya un poco harto, como diciendo, Tomás, majo, ¿por qué no le das la charla a Cicinho, que es el nuevo? El nuevo celebra que el árbitro ha pitado penalti. Tomás quiere repasar conceptos, pero no da ni una, tanto que a Sergio Ramos le da la risa y le dice... No, escúchame, hijo puta, tú escucha. Tomás no cree a Mejía y dice que no, que a él se lo han dicho de otra manera. Y dice... A López Carobas. Y allá va. Lo que pasa es que salió el segundo, que como Beckham parecía pensar... Pero Tomás, con la que está cayendo, que sea sí, que sea asá. Y a mí qué más me da. Ala, a jugar. Yo qué sé. Este es Graves en celebrando el gol de Zidane, de penalti. Este es Graves en celebrando el segundo gol de Zidane, tras el taconazo de Guti. Que cómo lo celebró, pues repitiendo lo que le había dicho Sergio Ramos. Llega Guti y le dice... ¡Hijo puta! A Tomás le gusta Guti. Y a Guti le hace gracia a Tomás. Atención, sangre. Ha estado forcejeando con Canuté. A lo mejor es suya. Oye, Canuté, ¿es posible que esta sangre sea tuya? No. Yo no tengo sangre por ningún lado. Ah, pues será mía. Sí, señor. La sangre era de Gravesen. Mejor dicho, de su rodilla izquierda. Que cómo se lo hizo, la herida tiene su explicación. Verán. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás. Es el momento de presentar en España la Gravesiña. El amague regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Oye, pues fue a hacer la Gravesiña y el muchacho se desmelenó. Y tiró de repertorio. Tomás Gravesen. Quizá no sea el mejor jugador del mundo. Pero se lo pasa tan bien. Y se lo pasan tan bien con él.